¡Hola! En esta cuarentena me ha tocado cambiar muchos hábitos. ¿Cómo te alimentaron durante tus primeros años? Sopaste con chile. Aprovechen a sus familias. Un gran abrazo desde aquí, desde mi casa. ¡Hola! Soy Luisa Builes y desde mi casa hoy les voy a mostrar varias recetas que muchos ciudadanos han querido compartir con nosotros. Les cuento también que para mí esta cuarentena ha sido la oportunidad de lanzarme a hacer recetas que normalmente veía y me parecían muy difíciles de hacer, pero no, me he vuelto muy recursiva, entonces muchas veces cuando no tengo un ingrediente en la nevera lo reemplazo por otro y pues hasta el momento me han quedado muy bien las comidas. En este momento estoy haciendo churros que es uno de los postres que yo más disfruto y antes por ejemplo no me había tomado el tiempo de mirar cómo se hacían y la verdad es que son muy sencillos de hacer. Al parecer la cocina ha adquirido un nuevo valor durante esta cuarentena, las familias comparten mucho más tiempo en ella, también experimentan nuevas preparaciones, incluso aprovechan este tiempo para enseñarles a los más pequeños técnicas culinarias, así como le pasó a Sofía, quien en compañía de sus padres aprende cocinando. Hola, esta es mi familia, mi nombre es Sofía Villamil Mogollón, tengo 6 años, estudio en el colegio Codema. Hoy les voy a enseñar una receta pechuga panada que me la envió la profe Betty. Estamos con Sofía en la cocina. Nos bañamos las manos. Le damos una cucharadita de sal a la pechuga. Arreglamos el pollo al huevo. Ahora los corrimos y los pasamos a la miga de pan. Vamos a decorar la miga de pan. Poniendo en este plato. La pechuga con una alba de una dulce. Nos ha quedado nuestra pechuga panada. Y así nosotros pasamos el tiempo en la casa. Gracias Sofía por esta receta y que bien que compartas con tu familia estos espacios mientras te cuidas en casa. Y hay otras recetas muy particulares que no se preparan en una cocina convencional y tampoco llegan a nuestros estómagos sino a nuestros corazones. Así como nos lo muestra Darcy con esta original receta. Hola niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, el día de hoy realizaremos una receta de los valores. Esta receta se llamará el caldo de la superación. Y para esto necesitaremos los siguientes ingredientes. Necesitaremos un bote de superación, una pizca de ilusión, un kilo de constancia, mucha pero mucha constancia, 5 cucharadas de mucha delicación, un litro de mucha pero mucha dulzura. Delicioso. Y una libra de mucho pero mucho amor. Después mezclaremos el bote de la superación, la pizca de ilusión y un kilo de paciencia en la cabeza. Una vez bien mezclados, añadimos el kilo de constancia. Claro, aquí no puede faltar la dulzura, así que lo metemos al máximo al corazón de la dios. Abriendo de vez en cuando la cabeza y espolvoreando el bote de dedicación hasta agotarlo. Y por último, la libra de amor la meteremos muy al fondo del corazón y en la cabeza. Una vez después de haber mezclado muy bien los ingredientes, esperaremos el tiempo suficiente. Y así quedaría nuestro caldo de la superación. Darcy, muchas gracias por compartirnos esta receta llena de ingredientes para la vida. Y es posible que en esta cuarentena estén surgiendo nuevas generaciones de chefs. Eso sí, todos tienen algo en común y es la creatividad, porque la verdad no se necesita mucho para hacer delicias. Y esto es lo que nos muestran estos pequeños y recursivos cocineros en nuestro último video. Antes de eso, quiero mostrarles cómo quedaron mis churros con un poquito de azúcar, de canela. Y bueno, también los quiero invitar a que en la medida de lo posible permanezcamos en casa, sigamos compartiendo con nuestra familia, con nuestros hijos. Y si la cocina es un pretexto, pues a cocinar. Ustedes no dejen de compartir con nosotros sus videos, sus experiencias en casa, en familia. Ya saben que este programa lo hacemos entre todos. Entonces, cuidémonos, los veo y nos vemos desde mi casa. Te quiero enseñar cómo hacer un helado típico. Ven y acompáñame a hacer este helado. Lo primero que vamos a necesitar, leche, una galleta Oreo, la leche condensada y un recipiente. Lo primero que vamos a hacer es machacar la galleta Oreo. Después vamos a echar la leche. Vamos a echar la leche condensada. Después que ya echamos la leche y la leche condensada, vamos a batirlo. Vamos a echarlo en un vasito. Después que ya la echamos, vamos a coger la galleta Oreo y la vamos a echar. Ahora, vamos a coger una cuchara y la ponemos adicto. Y ahora, la vamos a meter en el cocelador 24 horas. Hola. ¿Quieres hacer un mini pastel de cumpleaños en cuarentena? Ya te voy a enseñar. Los ingredientes son harina de avena, un huevo, mantequilla derretida, panela. Si en este caso tú no tienes panela, lo puedes hacer con azúcar. Esencia de avenilla y polvo para hornear. Revuelve el huevo. Revuelvo la mantequilla con el huevo. Hecho la esencia de avenilla con los otros ingredientes. Hecho tres cucharaditas de panela. Tres cucharadas de harina de avena. Media cucharadita de polvo para hornear. Y por último, el secreto de las abuelas. Una pizca de sal. Hecho toda la mezcla aquí. Ahora lo coloco por dos minutos. Y así es como quedó nuestro pastelito de cumpleaños en cuarentena. Chao. 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 Chao.